Los vecinos del barrio de San Mamés no salían de su asombro al ver como desde la ventana de un quinto piso de la calle Marqueses de Santa María del Villar... ...caían al suelo todo tipo de objetos, partes de muebles, latas, botellas e incluso un pequeño ajedrez acabaron en la calle... ...lo que provocó también daños leves en varios vehículos. Un joven de 35 años inmerso al parecer en un ataque de ansiedad fue el autor de esta acción. Hasta el lugar se trasladaron un buen número de patrullas de la Policía Nacional incluido un equipo antidisturbios... ...así como varias ambulancias y una dotación de los bomberos de León cuyo camión también resultó con daños. Los agentes de la policía accedieron al interior de la vivienda donde se encontraba el joven acompañados de un psicólogo en el papel de mediador. Una vez dentro del inmueble encontraron a este joven ensangrentado ya que se había autolesionado con heridas de diversa consideración. Finalmente y ante varias decenas de curiosos el hombre fue evacuado del edificio y trasladado en ambulancia al complejo asistencial de León... ...en que se produjeran mayores incidentes.